Ya estamos aquí Se pueden fijar en los colores que bonitos son todos los cubos y todo eso Este, bueno, las cosas más chetadas como siempre, me lo ponen de morado para que se identifiquen que mejor no, pero bueno A darle primero, ya tengo una espada Encantada Mira como me lo juego Ok, aquí hay otro Tu que, tu que, tu que Tu que, mira los dos contra mi Venga, venga, venga Los dos contra mi, los dos contra mi Venga, y así me pueden ganar Ok, hay otro Vamos a por ese de ahí Ya estamos aquí Eh, no tengo arco creo Pero casco si que tengo, vale Que sirve Vale Si A ver, vamos a romper Las sopas Luego, no al horno A ver, ender plate Ender plate, ya tenemos Necesito una espada Normalmente creo que aquí hay un cofre Escondido acá abajo No, yo quiero una espada Bueno, me doy una pechada Esta tampoco está tan mal Pero bueno, vamos a subir ya Y vamos a irnos al centro del ender Porque aquí, eh, nos vamos a morir Si nos quedemos aquí, eh La cosa que necesito Es lo que vendría siendo Un pico Para destruir pues lo que vendría siendo No, no hay No, no hay No, no hay No hay No hay Espada Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí Y esto aquí Esto Aquí, aquí, aquí Vale, aquí Ya vemos esto aquí Unas gotitas Muy bien A ver, esto me lo llevo aquí, eh Me baja Me baja, baja, baja Vamos esto, esto aquí Vamos al centro directamente Por si acaso no me viene lluvia Ya tenemos manzanita, ok, vamos bien, eh En cuanto de equipamiento Luego esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Vamos a por este de aquí No, no puede ser que lo he salvado Ok, vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me buscas? O sea, a ver, un casco Esto ya tengo Unas gaps Y creo que tenían del P la parte de... No, creo que ya no lo tenían Vale, voy a ir a ese de ahí Ven, ven No, casi me cayó No, casi me cayó No, casi me cayó Estaba a nada de morir Estaba a nada de morir Literal, a nada de morir Toquea, toquea, toquea Toquea, toquea Cuando salgas de aquí te saco la putota Oh Esto... Estaba a punto de ganar Si no hubiera tirado Por lo menos... ¿Para lo ah? No tengo manera de sobrevivir, gente No, me tiré Pero ahora me lo maté Al fin